qué tal amigos bienvenidos a este nuevo vídeo en donde pues vamos a ver un problema muy común en la mayoría de las motocicletas amigos y como pudimos haber observado ahorita pues le acelero y se apaga la moto entonces de eso se va a tratar este vídeo porque mi moto se apaga cuando acelero y pues eso es muy normal en la mayoría de las motocicletas pero tiene solución entonces cuál va a ser o cómo podemos mejorar eso pues esto va a ser muy sencillo amigos así que quédate conmigo en este vídeo y pues bien amigos para esto hay dos soluciones pues por ejemplo una es regulando lo que es la aguja del carburador que ya se lo había mencionado en un vídeo anterior entonces pues mira ese vídeo en donde explico donde digo el cómo regular la aguja del carburador entonces para para que este problema se solucione entonces solamente tienes que hacer esa aguja lleva un segurito entonces lo único que tienes que hacer es bajar ese segurito un poco más para que así la moto consuma un poco más de gasolina y al momento de acelerar no se te apague y pues el segundo método es moviendo un pequeño tornillo una esprea que lleva aquí el carburador esa pequeña esprea amigos lo que vamos a hacer es moverla solamente un poco entonces con una punta de desarmador desarmador plano o de paleta como otros lo conocen lo único que vamos a hacer es ponerlo en esa esprea entonces al momento que ustedes giran hacia hacia la derecha pues están cerrando el paso del aire esto hace que agarre un poco más de gasolina la motocicleta amigos y si lo giramos hacia el otro lado al lado izquierdo pues entonces está pasando un poco más de aire y menos de gasolina esto hace que pues por ejemplo como ahorita que tú le aceleras y se apaga la moto lo único que tenemos que hacer es girarlo un poco hacia el lado derecho para que agarre un poco más de gasolina al momento de acelerar pues no se quede con ese vacío de gasolina y no se te apague la motocicleta amigos y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!